Adrián, ¿conclusión de lo que fue este empate sufrido con esta fortaleza? Bueno, partido difícil ante un buen rival que viene haciendo las cosas bien, pero bueno, creo que hoy se demostró nuevamente que América está compitiendo de una gran manera y que al final se pudo rescatar un punto por esa forma que venimos jugando. Adrián, el hincha le pide al jugador que corra, el jugador le pide al hincha que apoye, y las dos, mancomunadamente, ¿no? Sí, sí, nosotros sabemos que el hincha siempre está allí, siempre nos está alentando, yo creo que el equipo está compitiendo bien, estamos jugando cuando toca jugar, defender cuando hay que defender, y bueno, hoy con esa competencia que trae el grupo, al final nos encontramos con el gol que nos da para rescatar un punto. Como referente a ese momento donde Dubán por ahí no la estaba pasando bien, y viene ese aliento desde la grada que lo hace de alguna manera motivarse para ese gol, ¿qué puede decir de ese momento? ¿Cómo lo vio usted desde allá? No, yo creo que ese es el hincha americano, ¿no? Reconoce el esfuerzo que hace Dubán, y bueno, bonito por él que al final nos da el empate, sabemos que esto va a pasar, muchas veces esperemos que no, pero hace parte del fútbol, lo importante es que él tenga la cabeza para hacer lo que hizo sobre el final. Tal vez hay dos jugadores en América que a todos se los perdonan, a Adrián Ramos y a Dubán Vergara. Bueno, yo creo que Dubán se ha ganado ese derecho, ¿no?, de que lo apoyen hasta el final a una, cuando las cosas no quieren salir, ha demostrado ser un jugador que da todo por este club, y bueno, hoy gracias a Dios al final la pudo meter y que nos rescató un punto, y bueno, nos vamos tranquilos por eso. Capi, ¿estaba la división inicialmente del gol 100, ahora el gol en el Pascual de regreso? Sí, sí, siempre quiero marcar, es la verdad, y bueno, nuevamente poder jugar un partido titular acá con nuestra hinchada, siempre es ese motivo, y bueno, hoy no se dio, pero se intentó hacer lo mejor, y lo más importante es que el equipo compitió y al final recaptó un punto. Físicamente estaba bien, Adrián, se lo pregunto porque en el gol de Alianza lo vi como un poquito cojeando tal vez, y no apareció el miércoles ante equidad, y hoy sale tempraneramente. Es que contra Alianza el portero caja y me mata. Bueno, muchas gracias. Gracias, Capi.